En Londres ya son oficialmente 17 las personas que murieron en el incendio que devastó un edificio de viviendas de interés social. Las muestras de solidaridad de los londinenses con las víctimas nos hicieron esperar. En las calles cercanas a la Torre Grenfell, varios chefs locales ofrecieron comida gratis para los sobrevivientes del incendio de la madrugada del miércoles. La mayoría, familias británicas musulmanas de bajos recursos. En redes sociales circularon fotografías de la cantante británica Adele con los damnificados. Aunque se desconoce el número de desaparecidos, al menos 24 personas son buscadas en la calle, hospitales y redes sociales por familiares y amigos. Los bomberos interrumpieron temporalmente la búsqueda, pues la estructura del edificio está en riesgo de colapsar. Se cree que el fuego comenzó en el cuarto piso y que se expandió rápidamente debido a un recubrimiento de materiales inflamables, agregado tras una remodelación el año pasado. La primera ministra británica, Theresa May, quien visitó el edificio sin estrado, ordenó una investigación pública y prometió que los afectados recibirán una vivienda cerca del lugar. Al alcalde de Londres le reclamaron que el accidente pudo haberse prevenido. Al alcalde de Londres le reclamaron que el accidente pudo haberse prevenido. ha! k ¡Gracias!